¿Sabías que puedes ganar más de 10.000 euros al mes utilizando inteligencia artificial para vender estas mismas herramientas de inteligencia artificial? En este vídeo voy a contaros paso a paso un método de afiliación con el cual vais a poder generar ingresos desde vuestra casa de manera gratuita y utilizando tan solo herramientas de inteligencia artificial. Como ya sabéis, lo vengo comentando en el canal, la inteligencia artificial está causando una gran revolución en casi todos los ámbitos de nuestra vida y creo que nunca ha sido tan fácil generar ingresos de forma online, ya que esta tecnología pone al alcance un poder y unos conocimientos que de otra forma sería prácticamente imposible de conseguir. Por otra parte, para los que no sepáis qué es la afiliación, el marketing de afiliados, básicamente consiste en vender productos o servicios de terceros y estos te pagan una comisión, un porcentaje por cada venta que hagas. En este caso no vamos a promocionar un producto físico, sino que vamos a aprovechar el auge de la inteligencia artificial y gracias a las miles y miles de herramientas de inteligencia artificial que hay disponibles de manera online, vamos a conseguir generar ingresos. En primer lugar, quiero mostraros dónde vais a encontrar una gran variedad de herramientas de inteligencia artificial, tanto las más conocidas como las últimas que van saliendo al mercado. Todos los días salen cientos y cientos de nuevas herramientas y este sitio web es Comercial Eye. Una vez dentro tenéis la sección de herramientas IA y aquí vais a poder filtrar por categoría, por si son de pago, gratis, buscar alguna en concreto, ordenarlas de diferentes maneras, etc. Es muy fácil navegar por este sitio web, así que os dejaré el enlace en la descripción y una vez que estéis aquí dentro, lo que tenéis que hacer es seleccionar unas cuantas herramientas de inteligencia artificial. Realmente el único requisito que tiene que cumplir ahora mismo es que tengan programa de afiliación, ya que no todas las herramientas cuentan con programas de afiliados. En este caso, por ejemplo, voy a ir abriendo esta, 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 esta. Vosotros vais abriendo unas cuantas y una vez que habéis elegido unas cuantas herramientas, yo os recomiendo pues para empezar elegir entre 5 y 10 herramientas, vais a visitar la página web de esta herramienta para ver si cuenta con un programa de afiliados o no. En este caso, lo voy a revisar y aquí podéis ver que dice afiliados. Lo que tendrías que hacer es registraros en el programa de afiliados de todas y cada una de estas herramientas. Yo recomendaría empezar con al menos 3 herramientas, aunque cuantas más elijas, pues obviamente más posibilidades de generar ingresos y más ingresos. Obviamente cada plataforma tiene sus condiciones y sus comisiones, pero por la experiencia que yo tengo y las que yo utilizo, las comisiones están en torno al 20-30% y durante 1 o 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo ese periodo, cada mensualidad que el cliente pague por esa herramienta, se te pagará tu comisión, se te pagará ese 20-30%, ese porcentaje de comisión que tenga la plataforma. Este método que enseño en este vídeo es una manera real de generar ingresos. Yo mismo estoy utilizando este método y estoy generando ingresos como podéis ver, por ejemplo, en esta plataforma que ya me ha generado unos 400 dólares en total. Esta otra plataforma que ya me ha generado más de 300 dólares y yo hago esto básicamente con muchas plataformas. Obviamente cuantas más herramientas y más trabajes este método, más posibilidades de generar ingresos y más ingresos. Además, estos ingresos me parece bastante pasivos, ya que una vez realizado el trabajo, como podéis ver, mes a mes los clientes siguen entrando y también sigues recibiendo comisiones durante 1 o 2 años, dependiendo de la plataforma, de esos clientes que ya hiciste anteriormente pero que siguen pagando su mensualidad. Además, recuerda que este método es 100% gratuito, por lo que no tienes que hacer ningún tipo de inversión. Una vez habéis seleccionado vuestras herramientas de inteligencia artificial, habéis visto si tienen programa de afiliados o no, vamos a ir a esta herramienta que es VidaIQ, que por cierto también utiliza la inteligencia artificial, y vamos a empezar haciendo búsquedas en torno a la herramienta. Yo, por ejemplo, en este caso he escogido Writer, que es una herramienta que ya he traído al canal, que tiene programa de afiliación y que además funciona muy bien. Y aquí podéis ver que la primera búsqueda que he hecho, que es simplemente el nombre de la herramienta, veis que tiene un volumen de búsqueda medio, que está bastante bien, y la competencia es muy baja. Cuanto mayor sea el volumen de búsqueda y menor competencia haya, mayor es la oportunidad y más posibilidades tenemos de posicionar nuestro contenido, ya que si hay mucha gente buscándolo y hay pocos resultados, va a ser más fácil que nuestro resultado sea uno de los que se muestre. En este caso el resultado es bastante aceptable, vosotros si buscáis como tal el nombre de una herramienta y veis que estos resultados no son óptimos ya porque hay mucha competencia o porque hay un bajo volumen de búsqueda, podéis fijaros en los términos coincidentes, ya que muchas veces estos términos coincidentes te pueden dar pista de hacer un contenido u otro. Es decir, yo sé que poniendo directamente Writer puedo posicionar mi contenido, pero como Writer tutorial, Writer review, también voy a poder posicionarlo. La búsqueda es menor, obviamente, que Writer en sí, pero como podéis ver la puntuación general 71-73 es más alta. Esto quiere decir que aunque tenga menores búsquedas, la competencia es aún menor. Si pagarais la suscripción a VidaIQ os mostraría, como os dice aquí, pues más términos coincidentes y os mostraría bastantes más ideas. Pero no sólo hay que quedarse aquí. Si yo viera que por ejemplo el nombre de la herramienta y estos términos coincidentes la puntuación que me da sigue siendo baja, ya sea porque hay muchísima competencia o porque el volumen de búsquedas es muy bajo, podría hacer búsquedas muy diferentes y que ni siquiera incluyan el nombre de la plataforma. En este caso yo resumiría Writer como un escritor de inteligencia artificial. Está muy bien para hacer copywriting y todas esas palabras con las que lo acabo de definir serían buenas búsquedas. Es decir, otra búsqueda, otro título para nuestro contenido, podría ser herramienta inteligencia artificial, escritura, copywriting con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Lo único que tenéis que ir haciendo es ir aquí a VidaIQ e ir buscando todas estas palabras clave hasta que deis con una que sea aceptable, que tenga un buen volumen de búsquedas y cuanta menor competencia tenga, mejor. En este caso, como habéis visto, yo he elegido Writer, he comprobado previamente que tiene programa de afiliados, he visto en VidaIQ, que Writer tiene un buen volumen de búsquedas y que la competencia es baja, que hay una buena oportunidad para posicionar ahí mi contenido y para generar ingresos con esta herramienta. Así que lo que tendría que hacer, que yo no lo voy a hacer porque ya lo estoy, sería ir a la página de Writer y aquí donde dice programa de afiliados, registrarme. El siguiente paso, y este es el paso que te va a diferenciar, que va a hacer que aportes valor y te va a desmarcar de tu competencia, es que vamos a crear una guía paso a paso de funcionamiento de esa herramienta, en concreto, en mi caso, de Writer. Y lo vamos a hacer con esta herramienta que se llama Scribe, que ahora también utiliza inteligencia artificial. Os la voy a dejar en la descripción. Y como os comentaba, lo que va a conseguir esta herramienta es crear una guía paso a paso del proceso que queramos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una guía paso a paso de cómo se utiliza X herramienta, X software, X programa, llámalo como quieras. En este caso, una guía paso a paso de utilización de Writer y de esta manera vamos a aportar valor y sobre todo un valor adicional a los usuarios que puedan estar buscando esta herramienta. Una vez estáis registrados en la plataforma, os va a pedir que instaléis una extensión del navegador y una vez realizado, vamos a crear un nuevo Scribe. Le voy a decir que en una nueva pestaña y a partir de aquí ya está capturando todo lo que vamos a hacer. En este caso, el primer paso va a ser ir a Writer con mi enlace de afiliación. Aquí podéis ver que ya he entrado en Writer y mi enlace de afiliación está ahí. No pasa nada si entráis de manera normal ya que luego os va a dejar editar este enlace. Ahora lo que voy a hacer, aunque esto obviamente va a ser una prueba, es por ejemplo cómo utilizar Writer para publicar una oferta de empleo. En este caso, pues seleccionar el lenguaje español. El tono que voy a utilizar va a ser formal y le voy a dar a oferta de trabajo y le voy a decir que es para vendedor de casas. Le voy a decir que me dio una variante y nivel de creatividad óptimo. Aquí lo que habría que hacer en vuestro caso es explicar el funcionamiento de una herramienta o cómo se puede utilizar una herramienta para cierto fin. En este caso, no voy a explicar el funcionamiento completo de Writer. Entonces hago el ejemplo de cómo puedes utilizar Writer para que te genere ofertas de empleo. En este caso ya veis aquí que me ha generado un texto y para lo que es la guía paso a paso pues ya estaría o puedo aquí seleccionar y copiar o puedo darle aquí donde dice descargar. Una vez que esto ya estaría listo, le doy a completar. Y automáticamente podéis ver que genera la guía paso a paso. En este caso, pues como ha sido muy corto, son 15 pasos. Y aquí ya veis que el primer paso, el paso número uno es navegar hacia Writer. Y ya va con mi enlace de afiliación. Este es el enlace que todo el mundo va a tener en el PDF que vamos a exportar ahora mismo. En caso de que no hubierais puesto vuestro enlace para entrar a la plataforma, simplemente dais aquí al lapicerito, editáis y ponéis vuestro enlace. Esto es muy importante que lo tenga al PDF, ya que si la gente tiene ahí tu enlace y sigue esta guía de entrar a la plataforma, registrarse y el paso a paso, pues siempre te aseguras de que se van a registrar con tu enlace. Aquí podéis ver que el siguiente paso es darle a donde pone pues empezar. Una vez dentro he seleccionado el idioma, he seleccionado el tono, he seleccionado que sea formal. Aquí podéis ver que sale en inglés pero podéis cambiarlo, ¿vale? Recordar que dando al lapicero incluso aquí podéis borrar si queréis alguna, cambiarlas. Podéis hacer de todo en esta plataforma. Lo siguiente ha sido darle a usar caso, descripción de trabajo, seleccionar vendedor de casas. Aquí sale esto porque como le he dado para poner la mayúscula lo ha capturado, esto habría que editarlo. Ya estaría listo. Aquí darle a write for me y aquí ya veis que sale el texto listo, sale como lo selecciono y como le he dado luego a los tres puntos de arriba y a descargar. Una vez que tengas la guía lista, simplemente le das a finalizar edición, aquí donde dice compartir, exportar y le das a exportar como pdf. En unos segundos ha exportado el pdf y vamos a ver cómo ha quedado. Ya tendríamos nuestra guía paso a paso, nuestro pdf listo que vamos a poder compartir con cualquier persona y poner en nuestro contenido y ya veis que en primer lugar va a nuestro enlace de afiliación en la guía. Ya veis el potencial que tiene esta herramienta y haciendo unas buenas guías paso a paso, ya veis que se tardan muy pocos minutos, vais a aportar un valor que nadie está aportando ahora mismo y vais a tener más posibilidades de que la gente se registre con vuestro enlace. ¿Y ahora qué es lo que nos queda hacer? Pues ya has elegido la herramienta, formas parte de su programa de afiliación, has creado una guía paso a paso después de ver que la competencia y las búsquedas son las correctas para posicionar tu contenido y sólo queda crear un vídeo para youtube. No te preocupes si no quieres mostrar la cara, puedes únicamente grabar la pantalla enseñando la plataforma con tu voz en off o incluso en mi canal tenéis este mismo vídeo en el que muestro cómo hacer vídeos utilizando únicamente inteligencia artificial. De esta manera pues podrás grabar la pantalla de tu ordenador mostrando la herramienta y podrás poner por ejemplo una voz en off pero si no quieres que sea la tuya vas a poder añadir una voz también creada con inteligencia artificial. Vas a poner tu enlace de afiliación en la descripción y además adjuntar el enlace para descargar ese pdf que también podéis compartir el enlace desde la propia página de scribe ya lo habéis visto en la sección de compartir salía compartir link y añadirlo en la descripción. Tu enlace de afiliado y un texto que diga enlace a guía paso a paso a tutorial de utilización de esta herramienta y de esta manera las posibilidades de que la gente utilice tu enlace se van a multiplicar y vas a conseguir generar más ingresos que la competencia. Al hacer esto con varias plataformas al elegir varias herramientas y crear varios vídeos vas a conseguir pues como yo tener varios ingresos 400 de una 300 de otra 60 de otra 200 de otra y así vas haciendo un efecto bola de nieve hasta generar unos ingresos que ya te digo que una vez generado el contenido son bastante pasivos ya que además los vídeos en youtube también son evergreen ese tutorial sirve tanto como para el presente como para el futuro así que te recomiendo que empieces cuanto antes y que te suscribas al canal para no perderte más contenido como este nos vemos en el próximo hasta luego